qué tal amigos cómo están bienvenidos a meteorología para uruguay este es un informe especial hoy un sábado obviamente bastante movido aquí en el sur tuvimos acumulados importantes de agua llovió bastante caída de granizo fuerte y de tamaño importante que se dio en melo también hubieron registros de rachas de más de 100 kilómetros que hubieron voladuras de chapa y de invernáculos y criaderos de pollo en canelón chico y en talas se originó un embudo que por suerte sin tocar tierra ahora hay cortes de carreteras puentes cruces a tomar mucha precaución y cuidado la utah ahora está trabajando con los más de 23 mil afectados por el temporal al igual que los bomberos un fuerte abrazo para ellos y un aplauso para esta gente que está allí trabajando para este ayudarnos si bien al sur se calmó en algunas zonas continuará la instabilidad con tormentas hasta el día domingo mañana domingo aquí al sur será menos leve ya mejorando y teniendo mediodía aún mejor al norte calor y se suma el ingreso de aire frío del suroeste que esto puede originar eventualmente eventos importantes es por eso que me azul habla de una advertencia roja al país porque en esas zonas esos choques pueden traer daños y no me pondrá la alerta que sea pertinente según sus monitoreos siempre digo es mejor avisar a la población con anticipación que después si pasa nos lamentamos todos prevenir siempre lo digo prevenir no es hacer no es asustar y más amigos que no han reportado allí en el norte que están teniendo sensaciones térmicas casi a los 50 grados a tomar las precauciones más tarde todo el pronóstico en resumen al sur sigue hasta la mañana pero domingo ya va a ir mejorando aquí y al norte a no bajar la guardia y estén alertas de las tormentas que se les van a originar si te gustó el informe dale me gusta y compartilo nos vemos el nuevo y próximo informe abrazos grandes